hola cómo les va bienvenidos otra vez al canal área fintech no se olviden de suscribirse al canal apreten la campanita mi nombre es claudio apreten la campanita suscríbanse al canal y enterense de las últimas novedades y de las de los últimos vídeos que se van subiendo al canal pueden también a transferir digamos o compartir mejor dicho con amigos los vídeos apretando la flechita que aparece ahí para compartir vídeos con amigos que les interese el tema de las inversiones de las aplicaciones fintech las tarjetas de crédito los bancos digitales bueno vamos de nuevo con guala para mí una de las mejores aplicaciones una de las mejores tarjetas que no están relacionadas con bancos bueno guala cuenta con una cbu para transferencia del dinero propio en la cuenta a tarjeta a bancos que nosotros podamos tener cuenta o a la inversa de bancos que nosotros podamos tener cuenta a guala bien qué ha sucedido resulta ser que hoy bueno viernes 20 de diciembre de 2019 yo tenía cierto dinero en brubank y transferir 428 pesos desde brubank desde el banco digital brubank excelente banco digital también transferir 428 pesos agua la para que eran 428 pesos que no pensaba usar y así en plazo urgente no y quería demostrarles a ustedes cómo voy a realizar una inversión en guala bueno como pueden ver acá arriba bueno en la parte de abajo lo que están viendo son distintas cosas que yo fui haciendo por ejemplo ahí está lo de la transferencia fue inmediata hoy 20 de diciembre de el año 2019 transferencia recibida esta transferencia fue recibida desde mi cuenta como le contaba de brubank el otro día el 17 plata invertida bueno pago que yo hice de mi celular personal un depósito que hice por caja en rapi pago de mil pesos bueno en las distintas operaciones que igual a les va mostrando que uno va realizando no por ejemplo a ver fíjense que no hay un límite tampoco para transferencia yo por ejemplo acá tenía 15 centavos hice una transferencia de 15 centavos fíjese en el renglón número 5 una transferencia de 15 centavos para para transferencia enviada no tenía 15 15 centavos en gualaigo lo voy a pasar a otro lado donde tengo donde tengo plata imagínense no es nada y lo he podido transferir bueno ahora sí vamos a pasar estos 428 pesos en este vídeo lo van a poder ver qué fácil es realizar una inversión en guala y bueno arriba dice carga dice guala 428 pesos en un lado dice carga bueno para poder cargar dinero en guala a través de transferencia bancaria a través de efectivo pero nos vamos a la parte de la derecha donde dice inversiones aprieto donde dice inversiones y nos lleva a bueno lo que yo hice fue invertir 208 pesos con 10 centavos que me rindieron dos días 22 centavos de beneficio tiene un rendimiento anual estimado hoy hoy 20 de diciembre de 2019 reitero la fecha un rendimiento anual estimado del 41,70 por ciento voy a pasar fíjense que hay dos globos de color azul más intenso que el azul del fondo en un celeste de fondo digamos celeste intenso de fondo con un azul donde dice saldo disponible en cuenta que fue lo que transferir reciente es brubán transferencia inmediata al dinero llegó a mi cbu de guala desde la cbu de de brubank 428 pesos que tenían aquella cuenta de brubank del banco digital brubank y se transfirió en el momento como les contaba ahora este saldo disponible yo lo pude usar para comprar con la tarjeta guala para comprar por internet o para no sé de repente salgo a la calle con la tarjeta guala y este saldo disponible lo pude usar para comprar en algún comercio lo que fuera que esté dentro de ese monto de 428 pesos ven dos flechas una que va hacia la izquierda que es para la parte de invertir ese dinero y la otra hacia el hacia la derecha perdón y la otra flecha que va hacia la izquierda que es que que hace esta flecha de abajo la flecha de abajo hace que el dinero invertido pueda volver en cualquier momento del día todos los días a nuestra cuenta saldo disponible quiere decir que nuestro dinero que lo tenemos invertido nos arrepentimos lo necesitamos y demás y vuelve de inmediato con una acción de nuestro dedo índice de nuestro dedo índice o el dedo que fuera que toca la flecha vuelve el dinero hacia el sector de la izquierda del globo donde dice saldo disponible y tendremos de nuevo el saldo disponible en cuenta para poder utilizarlo con nuestra tarjeta guala comprando en comercios pagando impuestos pagando servicios este bueno ahora lo que yo acá en este vídeo les quiero mostrar es el tema de las inversiones tengo 208 pesos con 32 invertido y voy a pasar los 428 pesos acá en este vídeo para que ustedes puedan verlo puedan verlo directamente de mi saldo disponible paso los 428 pesos al fondo digamos de inversiones de iguala como lo hago con la flechita arriba voy a tocar la flechita arriba me dice cuánto querés invertir si mal no recuerdo eran los 428 pesos y bueno voy para atrás porque mi cabeza haciendo el vídeo me había olvidado que tengo la memoria ram muy volátil 428 pesos y aprieto de nuevo la flecha cuánto querés invertir podés volver a pasarlo a tu disponible en cualquier momento fíjense que no lo digo yo lo dice iguala este dinero lo pueden esto es lo bueno no es un plazo fijo no estás atado a un banco no estás atado a un plazo fijo el dinero lo podés volver a tener en tu cuenta en cualquier momento esta es la parte más importante que tiene invertir en iguala podés volver a pasarlo a tu disponible en cualquier momento lo pueden leer bien claro no bueno en tu iguala tenés 428 pesos estaba grisado y abajo no lo leía tuve que volver para atrás pero bueno lo voy a poner 428 428 pesos y ahí tengo el botón que me apareció en azul para invertir voy a realizar la inversión pasa algún momento para hacerlo danos un minuto te vamos a avisar ni bien esté confirmada listo invertiste 428 pesos todos los días podés fijarte cómo va avanzando cómo va avanzando bueno este volver al inicio te dice o ver inversiones voy a poner el botoncito de ver inversiones y ya se me sumó se me sumó a la plata que yo ya tenía los 428 pesos fíjense que el botón de arriba quedó grisado porque ya me quedó saldo disponible de 0 pesos 0,0 centavos pero la flechita de abajo me quedó con la posibilidad de tilarla y volver esos 636 pesos con 32 centavos que tengo ahora en este momento en la inversión lo cual me daría un rendimiento anual estimado en un 41 con 70 por ciento podemos ver que esta inversión de 636 pesos con 32 centavos invertidos en este momento por mí en Wallah pueden volver en cualquier momento del día cuando yo lo necesite a la parte de saldo disponible de mi tarjeta Wallah de mi cuenta Wallah donde puedo utilizarlo para lo que yo quiero para lo que yo lo necesite porque bueno evidentemente puede suceder que nosotros hayamos invertido algún dinero si lo tenemos en un plazo fijo bancario evidentemente no lo vamos a poder mover no es tan versátil como esto y vamos a tener que esperar al vencimiento como para poder obtener nuevamente nuestro dinero mínimamente los 30 días y en Wallah no en Wallah 636 pesos con 32 centavos vuelven otra vez a mi cuenta si yo lo llegara a necesitar por ahora no los estoy necesitando lo voy a dejar acá pero en cualquier caso que yo tuviese que comprar a ver yo por ejemplo a veces uso una medicación que vale cerca de 180 pesos y a lo mejor voy por la calle y no tengo la plata y digo bueno este paso de los 636 pesos 180 pesos o 200 pesos al saldo disponible y pago con la tarjeta Wallah ese medicamento que yo utilizo bueno este creo que es muy útil esto que les estoy mostrando creo que los va a animar a invertir el dinero que ustedes tengan en Wallah recuerden que para sacar la tarjeta Wallah lo primero que tienen que hacer es ir bueno si tienen iPhone a App Store de iPhone y descargar la aplicación de Wallah y si tienen bueno Android la descargan desde el Store de Google no para Android y bueno ahí tienen que hacer lo que sería la carga de datos que se les llama onboarding registrarse y una vez que están registrados le van a enviar a su domicilio en cuestión de algunos días quizás en algunos casos por ahí más de una semana depende de la localidad en la que ustedes estén Wallah trabaja con la empresa de correos Andreani y les van a enviar la tarjeta a su domicilio y van a poder estar haciendo todo lo que yo estoy haciendo desde aquí es muy interesante esto de las inversiones muy muy interesante porque de repente por ahí esa plata está durmiendo acá en este caso es muy poca plata pero por ahí tenés una plata que está durmiendo que la tenés guardada que no la vas a usar o que está juntando yo por ejemplo soy fotógrafo muchas veces no ahora pero en algún momento he guardado dinero como para comprarme una cámara de foto y lo tenía durmiendo el dinero y bueno se me desvalorizaba no compraba dólares se me desvalorizaba qué sé yo bueno lo de las inversiones está muy bueno y poder contar con el dinero revirtiendo la situación de pasar el saldo invertido a saldo disponible también está muy bueno así que bueno espero que les sirva el vídeo recuerden que mi nombre es Claudio los invito nuevamente a suscribirse al canal siempre mientras puede ir haciéndolos voy a ir subiendo más vídeos para que les vaya sirviendo y espero que bueno que al suscribirse es porque les gustan los vídeos y porque les sirve también no digo consejos pero bueno si las experiencias que yo voy viviendo a través de cada una de las aplicaciones Fintech que tengo y desde ya acá en área Fintech iré tratando de despejar las dudas de cada uno por ahí a veces tardo en responder las preguntas pero la suelo responder trataré de nunca dejarte responder una pregunta por una cuestión de amabilidad y cordialidad y si no la respondo yo siempre va a haber algún usuario que está suscripto que se la va a responder según su criterio todos los criterios son válidos hay fanáticos de unas tarjetas, de otras, de otros bancos, de otros pero bueno acá estamos hablando de las inversiones en Wallah los voy saludando que tengan un excelente viernes un lindo fin de semana previo a las fiestas de navidad, noche buena navidad y bueno un abrazo grande para todos los espero nuevamente en otro vídeo de área Fintech